Muchas gracias, señora Presidenta. He solicitado el uso de la palabra porque creo pertinente rendir homenaje a un ilustre peruano recientemente fallecido y que a lo largo de su vida ha dejado profunda y honda huella en todos los campos en los que intervino. A los 82 años, el pasado 30 de agosto, falleció Felipe Osterling Parodi, destacado dirigente político nacional y hombre que brilló en la cátedra como en el magisterio. Felipe, como abogado, destacó integrando los más importantes estudios de abogados de Lima, desde los cuales siempre patrocinó con justicia y pulcritud. Desde muy joven, se desempeñó en la cátedra de Derecho de Obligaciones en diversas universidades, formando a las nuevas generaciones de abogados y siendo una persona objeto de permanente consulta en la materia. Probablemente, además de las otras obras que escribió tanto al César como Ministro de Justicia, rindiendo cuenta de su labor al frente de ese portafolio, como las que posteriormente como memorias personales escribió, su legado más importante, señora Presidenta, es esa inmensa obra jurídica, el tratado de las obligaciones que sin dura servirá para que profesores y alumnos, profesionales e interesados en el derecho, tengan un inmejorable texto de consulta sobre esta materia del derecho civil. También incursionó como dirigente deportivo a lo largo de su vida y estuvo vinculado al Sporting Cristal. Pero sin duda, un área en donde se hizo más conocido fue en su intervención en la política. Incursionó en la política como Ministro de Justicia en circunstancias muy peculiares y que representaban realmente un reto. Era la reinstauración del régimen democrático después de 12 años de dictadura militar, reinstauración de la democracia que se daba conjuntamente con la implementación y desarrollo de todas las normas que provenían de una nueva Constitución, la de 1980. Él, al frente de un equipo de profesionales de primera nota, desde el Ministerio de Justicia, dieron las primeras y principales leyes de desarrollo constitucional, presentándose ante el Parlamento Nacional, leyes de tal envergadura e importancia como la que regulan el Ministerio Público la primera ley que desarrollaba, el habeas corpus y el amparo. En fin, un sinnúmero de normas, señora Presidenta, que comenzaron a implementar el nuevo régimen constitucional que imperaba en el país. Luego, de su paso por el Ministerio de Justicia, continuó en la política y dentro del PPC, que es el partido al que siempre perteneció, desempeñó diversas funciones, primero como Secretario Nacional de Política, luego como Vicepresidente y hasta sus últimos días como Presidente del Consejo Consultivo del Partido, que asesora a la presidencia del partido y a los altos dirigentes. Su paso por el Congreso resulta inolvidable, señora. Elegido con una altísima votación como Senador de la República en 1985 y reelecto posteriormente en 1990, le permitió dar cátedra desde el Senado de la República compartiendo escaño con gente que eran los fundadores del Partido Popular Cristiano como Ernesto Alaiza y Mario Polar, entre otros. El reconocimiento que las diversas colectividades políticas dieron a este insigne peruano se vio plasmado cuando con el respaldo de diversas colectividades fue ungido presidente del Congreso y presidente del Senado. Él es el último presidente del Senado que ha habido en este país, señora Presidenta. No puedo tampoco dejar de mencionar que dentro de su vasto correcorrido profesional y político fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y decano del Colegio de Abogados de Lima, en donde, en consecuencia, sus pares dentro de la cátedra como sus pares dentro de la actividad profesional, al igual que lo habían hecho también sus pares dentro del Senado, lo ungían para que encabece las instituciones en reconocimiento a su valía y talento. Por eso, señora Presidenta, creo pertinente rendir este homenaje a un amigo, a un dirigente y un hombre que estoy seguro que hoy descanse en paz sabiendo que su paso por la vida en las diversas actividades en las que participó ha dejado huella profunda, huella profunda de aquellas personas que nacieron para marcar su paso por la historia y no simplemente transitar por ella. Sin perjuicio del homenaje que creo que oportunamente el Congreso de la República merecidamente le rendirá, he querido expresar estas palabras de reconocimiento a tan insigne peruano que ha tenido tanta vigencia durante los últimos 40 años en la vida política nacional y pedir, en recuerdo de él, un minuto de silencio. Señores congresistas, vamos a escuchar también las palabras del congresista Daniel Aburrán. Gracias.